Estas increíbles historias narradas por su título de Sotterromba de Robocop Chayanne, Esteimar Barón, Dios mío, historias con guamipnolas de panteras para aplasteerlas, Dios mío, fue increíble, en la música, en la fiesta, fue horrible, Dios mío, la gente no bailaba y no bailaba y no bailaba, fue horrible, y Dios mío, y Hansony, pero a ti abuela, no nada a ti abuelas, ¿Qué quieres que le huela, muchacho? Dios mío, estas historias son con guamipnolas y panteras y de campeonatos y chayanes, pero haré otro audio sin nada de eso, entonces para los que les gustan estas historias con todo este tipo de contenido salpicón, entonces bienvenido sea. Mi amor, has superado tus propios demonios, pensó, has ganado tus propias batallas por ti mismo, Terry, este aplauso es la justa prueba de que por mucho eres un mejor hombre, estoy tan orgullosa de ti. En ese preciso instante se encendieron todas las luces. El telón subió una vez más. La compañía apareció de nuevo. Todos los actores hicieron una reverencia y después uno por uno recibió su reconocimiento. Al final la compañía dio un paso atrás y dejó a Terrence Graham, solo para ser especialmente aclamado por el aplauso del público. Fue cuando hizo una reverencia levantando la cabeza con un movimiento enérgico, y que sus ojos a lo oscuro encontraron los que una única ocupante del primer palco. Fue muy rápido para que los observadores se dieran cuenta. Pero por un efímero segundo, cuando la vista de Terrence la captó, sonrió. El telón cayó por última vez. Todos los actores se relajaron, regresando a sus verdaderas identidades y yendo lentamente hacia sus camerinos. No era raro para los miembros de la compañía ver a un apurado actor protagónico volando prácticamente del escenario. Ese era el modo común el que Terrence finalizaba su función. Se escabullía en su camerino antes de que alguien pudiera respirar. Esa noche no fue la excepción. No obstante, esa típica reacción. Terrence sabía a quién. Él sabía bien que no era el mismo de esa noche. De hecho, nada de esa noche era parecido a cualquier momento anterior en su vida, desde esa breve mirada del escenario. ¿Qué hay en tu mirada? Ay, 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 ay. En tu mirada. Todos los sonidos de la atmósfera se desvanecieron dejándolo momentáneamente sordo. La tierra se detuvo su movimiento porque allí estaba ahí, viéndolo, y sus ojos había algo parecido a la admiración profunda. Todo eso era para él. Su corazón estaba henchido. Sus sonoros latidos eran lo único que podía escuchar. Mientras el resto del mundo estaba en silencio. The silence. Todo el día. No más bien, toda la gira. Desde el inicio había sido un crescendido constante de dudas y emoción. Había planeado este encuentro con tanta esperanza, pero con todo el miedo entregando de que algo pudiera interponerse, enviándolo el día anterior, desde que Highwart había entregado las flores y la nota en su habitación. Terrence prácticamente había dejado de respirar al ver que no llamó. Sabía que asistiría a la función, sin embargo, estuvo tentado a ir a su habitación y hablar con ella, al fin. Pero su idea inicial de esperar fue más fuerte. Por mucho que desear a verla de nuevo, no quería que ese encuentro fuera tan vulgar como simplemente tocar su puerta. ¡Candy! ¡Candy! ¡Terry! Apenas me estoy cambiando. Perdón, Pecusa. No te has puesto la parte de abajo. ¡Terry! Dios mío, eso pudo haber pasado si Terrence hubiera llegado cuando ella se estaba cambiando apenas, pero ella por la emoción abrió la puerta y la encontraba en paños menores. Dios mío, menos mal que esto nunca pasó. ¡Ja, ja! ¿Todo eso era por él? Todo el día. Su función estuvo tentado a ir a su habitación con ella al fin. ¡Candy! ¿Qué pasa, Terrence? ¿Tienes como... ¿Tos? ¡Candy! No importa si hace tos. Está siendo bastante frío, pero te amo. Pero su idea inicial de esperar fue más fuerte. Por mucho que deseaba verla de nuevo, no quería que ese encuentro fuera tan vulgar como simplemente tocar su puerta. Su naturaleza dramática necesita algo más especial. ¡Especial! Que no, uno no esperaba 10 años. Y se dejaba caber como un día de trabajo común y corriente. Simplemente para decir hola. No obstante, pasó una noche de insomnio y nerviosa anticipación. Para empeorar las cosas, el ensayo de esa mañana había sido un completo desastre. Cuando llegó el momento, le costó tres veces más de concentración prepararse para la función. No obstante, cuando Highward le avisó a Candy que Candy estaba sentada en el palco, una extraña paz invadió su mente. Era algo que había experimentado. Aún recordaba la noche del estreno de Romeo y Julieta. No pude evitar comparar el sentimiento. Ella también había estado allí. Pero la sombra del accidente de Susana y la presión que sufría no le habían permitido disfrutar de la presencia de Candy. Esta vez había sido totalmente distinto. Una vez en el escenario, la corriente de energía dentro de él era más fuerte que había sentido nunca más. Terrence había sentido en su instinto primaperal el foie. Toda la energía que estaba expuesta en su exterior. Era algo que nunca había experimentado. Aún recordaba la noche del estreno de Romeo y Julieta. Y no pude evitar comparar el sentimiento. Ella también había estado allí. Pero la sombra del accidente de Susana y la presión que sufría habían permitido disfrutar de la presencia de Candy. Esta vez ha sido el mundo totalmente distinto. Una vez en el escenario, la corriente de energía dentro de él era más fuerte que había sentido nunca jamás. Su conexión con el personaje tan distinto como era Macbeth, su verdadera identidad había sido lo más profunda que había logrado. Y sobre todo había disfrutado inmensamente la función a pesar de todas esas cosas buenas. Nada se comparaba al breve vistazo de su esbelta figura aplaudiendo a rabiar desde el primer palco. No podía evitar recordar la visión de su cara en Rockstown. Su profunda tristeza y lágrimas estaban tatuadas por siempre en su mente. Pero esa noche no era una visión. La misma mujer que ocupaba su corazón, la mujer adulta que era ahora, había estado ahí luciendo su sonrisa madurillante para él. A mitad de esos inusuales felices pensamientos, fue interrumpido por un toque en su puerta. Terrence, ¿puedo pasar? Suena la voz de Robert Hathaway. Pasa, Robert. Respondió y un segundo después entraba el camerino. La robusta figura de Hathaway, caracterizado como el rey Duncan. ¿Vienes a cenar con nosotros? El hombre preguntó casualmente. No esta noche, Robert, contestó mientras empezaba a desmaquillarse. Tengo un compromiso previo. ¿En verdad? Digo Hathaway, con incredulidad. Pero sabiendo que una experiencia que no servía de nada interrogar a su antiguo pupilo, decidió no averiguar más. Está bien, que tengas una velada agradable entonces. Y diciendo esto, el hombre cerró la puerta dejando solo a Terrence. Mientras Terrence acababa de cambiar rápidamente Hathaway. Highwart había regresado al lado de Candy. Cuando el hombre llegó para escoltar las emociones que la obra había provocado en el joven, aún estaban frescas. ¿Puede ver al señor Graham? Le preguntó primero. Claro, señora. De hecho, el señor Graham estaría honrado si usted acepta su invitación para cenar con él. Pero primero, si se tiene que deshacer de sus admiradores y de los reporteros que lo están esperando afuera. Lo atacan como panteras en celo. Créeme, señorita. Es increíble. Una vez yo iba con él. Y empecé a esa multitud detrás. Y una señora me bajó los pantalones. Fue impresionante y me rasgaron las piernas. Ay, disculpa que yo pensé que era a Sterrick. Y me agarraron las manchas. Las pompas. Y eso fue impresionante. Hay mucha gente allá afuera. La verdad, la verdad, señorita Candy. No vale la pena. Es increíble. Eso es difícil. Es comprometedor. Y esa gente hasta nos puede hacer daño. Es mejor que él se deshaga de todo ese personal. Y diciendo esto, el hombre cerró la puerta dejando solo a Terrence. Mientras Terrence acaba de cambiar rápidamente Hathaway. Estaba regresando a la hora de Candy. Estaba hablando con él. ¿Podré ver a Sr. Graham? Le pregunto primero. Claro que sí, señorita. De hecho, el Sr. Graham está honrando. Está honrado si usted acepta su invitación para cenar con él. Mira que él tiene camarón. Se tiene que deshacer de sus admiradoras. Y de los reporteros que lo están esperando afuera. Candy recordó entonces la noche que Terrence visitó Chicago para actuar en el papel del rey de Francia. La escena de la abrumadora multitud esforzándose por captar algo de él mientras ella trataba de alcanzarlo en vano. Estaba tatuada en su memoria. En verdad no quería esa noche se repitiera. ¿Y cómo planeaba hacer eso? Preguntó a la mujer curiosa. Bueno, señora. Tenemos nuestros métodos. Primero le llevaré al auto y después rescataremos al Sr. Graham antes de que la multitud lo reclame. Y tal cual como dijo Highward, condujo a la joven fuera del teatro y dentro del automóvil. Tuvo cuidado de bajar las persianas del asiento trasero, lo que hizo que Candy se preguntara qué clase de impertinente sol esperaba al hombre que a esa hora estaba de la noche. Él se subió del asiento del conductor y condujo alrededor de la manzana un par de veces y después por la calle trasera del teatro. Mientras Highward estaba conduciendo, se encontró que había una nota escrita para él. La nota decía... De George para Highward. Ese muchachito, el tal George, son pequeños saltamantes. A mí no me da ni siquiera la talla. Hace sinvergüenza a ver qué fue lo que me escribió ese canallita. Y lo leyó, abrió la carta por la mitad y decía... Highward, eres un incompetente. Nunca me pudiste ganar a los tazos de Pokémon. Ni tampoco al Jojo, ni al trompo. Ni a las canicas. Desde niño siempre te he dado la tunda que mereces. Y hoy en día, gano más que tú. Mi señorito me acaba de subir el sueldo. Y créeme que ahora es más que el tuyo. Y no solo eso. Soy por encima de ti. Hasta en nivel intelectual. Y si tú no lo constatas, te reto a que hagamos un duelo de conocimientos para que sepas quién es el más afortunado. Yo soy una mente brillante. No es por mofarme de mi gran conocimiento y mi sabiduría y mi agilidad mental. Pero siento que te puedo destruir. Pequeños saltamontes, serás tú. Atentamente, George. Dios mío, eso fue impresionante. Eso fue un atentado en primera base. Eso, mejor dicho, eso fue una apuñalada trasera para Highward. Ay, Dios mío. A este muchacho le voy a dar una sopa de su propio chocolate. No me va a dejar a mí con este cuentico aquí. Espere y verá que lo encuentre. Nada más que es que le ganaré. Le voy a demostrar que soy más inteligente que él. Highward condujo a la joven fuera del teatro dentro del automóvil y se concentró ahora sí en su volante. Tuve cuidado de bajar las persianas del asiento trasero. Lo que hizo que Candy se preguntara a la que clase de impertinente solo esperaba que el hombre a esa hora de la noche. Él se subió del asiento del conductor y condujo alrededor de la manzana un par de veces. Después, por la calle trasera del teatro. Señora, no importa lo que escuche afuera. No suba las persianas. No las suba. Si le piden que por favor las abra, que por favor que ayuda, que auxilio, que socorro. No señor. Auxilio, socorro, el tanque y el chorro. No señora. No las vaya a abrir por favor. Se lo suplico. Sí, está bien. Instruyó y de pronto Candy entendió lo que quería decir. Ya que según después el ruido de la gente, los flashes de la cámara llovieron sobre el automóvil. Entonces una masa confusa de voces y luces. La puerta trasera se abrió y cerró rápidamente mientras el auto empezaba a moverse de nuevo y aún en la bruma mental captó su presencia junto a la de ella. Ninguno de los dos fue capaz de hablar en un principio y un indescriptible silencio se adueñó de la atmósfera. De pronto no podían decir si aún era de noche o si de mañana. Habían llegado inexplicablemente. Era como si diez años no hubiesen transcurrido tan lenta y dolorosamente. Y aún así, y aún así, el paso del tiempo era innegable, ya que les tomó un poco tiempo acostumbrarse a la imagen más madura de ellos mismos. En su interior Terren se burló de sí mismo, ya que todas sus capacidades histriónicas desaparecieron por un instante sin importar lo mucho que trataba de hablar, no podía pronunciar una sola palabra. Aún en la oscuridad sus ojos se perdieron en las nítidas chispas verdes dentro de los de ella. ¿Cómo estás? Candy fue la primera en hablar. Aún cuando difícilmente pudo reconocer su propia voz, inconscientemente la tímida sonrisa comenzó a dibujarse en su cara. Perseveramente feliz de volver a verte, pecas. Se las arregló para contestar con voz ronca. Candy puso los ojos en blanco y la sonrisa se hizo más grande. ¿Alguna vez me llamarás por mi verdadero nombre? Preguntó. Ese es él. Mi nombre privado para ti. ¿Te gustaría que te llamaras simplemente Candice? Como cualquier tipo por ahí pudiera hacerlo. Tal vez no. Y de pronto la atmósfera se relajó. Pues por eso, pecosa. Tarzan con pecas. Bueno, Madame Pecas, dime. ¿Disfrutaste la función de esta noche? No haré tal cosa. Dijo fornolamente mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Lo último que, un engreído arrogante como tú necesitas, son las palabras de alabanza que equivocadamente crees merecer. Y eres mis sentimientos. Contestó frunciendo el ceño. ¿Listo? Internamente para el juego, que ambos sabían jugar bien. Contrario a lo que piensas, una estrella necesita cierto reconocimiento. Tras una agotadora actuación, tal vez debería regresar al teatro ahora y unirme a esa gente tan ansiosa por cantar mis alabanzas. Ya que tú estás tan renuente a aceptar por lo menos que pasaste un buen rato. Si lo dijera, ¿te conformarías con eso? Preguntó con incredulidad arqueando una ceja. Tal vez no, tal vez debería preguntarte después quién tuvo la mejor actuación. A esa pregunta, probablemente contestaría que Lady Macbeth estuvo fantástica en especial durante su tormento caminando sonámbula y levando sus manos llenas de sangre. La señora Sanders hizo una excelente Lady Macbeth. Efectivamente, pero estaba pensando en actores que también hicieron extraordinario trabajo. El señor Hathaway, por ejemplo, sugirió poniendo su dedo índice en la barbilla como si pensara en el asunto. Oh bueno, Robert es un experimentado actor de increíble talento, pero sabes que su papel esta noche no era tan importante dentro de la obra. Eso no significa nada, su actuación fue sobresaliente de todas maneras. También creo que el fantasma de Banquo fue impresionante, añadió disfrutando su creciente impaciencia. Tal vez estás pasando por alto, un gran actor resulta. Tenía el papel protagónico esa noche, sugirió casualmente colocando su codo izquierdo sobre el asiento trasero para descansar su cien en su puño cerrado. No sé seguro de quién estés hablando, fingió ignorancia. De pronto lamentó su juguetona broma, ya que el hombre respondió acercándose peligrosamente y tomando su mano antes de que pudiera reaccionar. Vamos, Candy, ¿no dirás que yo te guste esta noche? Susurró mientras su aliento rozaba sus oídos. Vamos, Candy. ¿No lo viste justo ahí? En el escenario, cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez. ¿Terry? Confesó bajando la vista, incapaz de seguir con el juego. Él no respondió, pero la sonrisa en sus labios contestó en su lugar. El sonido de su nombre abreviado en la boca penetró sus oídos, acariciando su alma. En ese tiempo nadie, salvo su madre, lo llamaban de esa forma. Por un momento permaneció quieto, disfrutando la cálida de su mano en la suya. ¡Qué manos tan pequeñitas las tuyas! Apenas podía creer que después de tanto tiempo le estaba tocando de nuevo. Su mano era tan pequeña y suave tal como la recordaba. Hemos llegado, señor Graham. Anunció Highwart. Desde el asiento del conductor Candy no se sabía si odiar al hombre, derromper el encanto, se debía agradecer por salvar a desponer sus sentimientos en la primera hora de la cita. ¿Eso es una cita? Se preguntó súbitamente y después de pensarlo brevemente debió admitir que ciertamente parecía una. Mientras Tara la ayudaba a bajar del coche, continuó el toqueteo de su mano, en la que ella hizo preguntarse cómo podía sentirse tan acalorada a pesar del frío de la noche. Con seguridad la temperatura había caído cerca de los 3 grados, pero no era consciente de eso. ¡Ay, Dios mío! Terry me está tocando y me estoy poniendo muy caliente. ¿Tienes frío? Preguntó tomando su mano para colocarla en la parte inferior de su brazo derecho. ¿Estás temblando? ¿Lo estoy? Vamos, entremos. Highwart. Diligentemente abrí la puerta principal del edificio, que desde el exterior parecía una de esas antiguas casas de piedra adornada con decoraciones de madera adentro. Candy pudo despreciar que se trataba de un bollante restaurante con banda de jazz tocando en el fondo. El lugar estaba tenuente, iluminado por velas de las mesas y algunas lámparas estratégicamente distribuidas en las paredes. Todos parecían tan absortos en la música y la conversación que solo un empleado que ayudó a los recién llegados a quitarse sus abrigos se dio cuenta de su llegada. El mesero saludó a Highwart. Como así se conocieran, irrespetuosamente hizo una referencia ante Terrence y la dama. Lo que muchos dicen por ahí es que el mesero y Highwart también habían sido compañeros de juegos. Ellos eran un trío de amigos que había jugado bastante en la niñez y entre esos amigos se estaba George. Era el mesero, Highwart y George. Los tres amigos inseparables, los tres mosqueteros. Hasta que, por cosas del destino, Highwart y George de la Selva habían peleado por discusiones porque uno era muy tramposo. Dios mío, siempre competían porque, mejor dicho, ellos tenían prácticamente el mismo intelecto. Así que se odiaban naturalmente. Como si se conocieran respetuosamente hizo reverencia a Terrence y la dama. Antes de que los ojos de Candy pudieran acostumbrarse a la oscuridad del lugar, el mesero los condujo a la sala privada con grandes ventanas que permitían una majestuosa vista de la ciudad. —¿Esto lo puedo ir, señor? Escuchó Candy la voz de Highwart, dirigiéndose a Terrence, que permaneció cerca de la puerta hablando por un momento con su secretario. Candy trató recomponerse mirando el perfil del Triángulo Dorado, que podía distinguirse desde la ventana panorámica. Al parecer, el restaurante estaba situado al lado de las colinas de Pittsburgh. Con una excelente vista de los ríos y las luces de la ciudad, se había volteado a espaldas, pero aún podía escuchar las últimas palabras de Highwart. Mientras Terrence lo despedía durante el breve silencio que siguió, pudo sentir inconfundiblemente la mirada de Terrence corrigiendo su figura. Entonces, se volteó y sus ojos lo captaron desprevenido. ¡Dios mío! Ella se sorprendió al ver sus ojos a un extraño brillo que nunca había visto. Era una de las naturalezas tan intensas que hizo que se afloraran las piernas. ¡Dios mío! Las piernas eran como de mantequilla. De maní. La vista de ese lugar es increíble, murmuró, tratando de aligerar el ambiente. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? En West End, respondió con una píscala de ronquera en su voz. West End. Lamentablemente, caminó hacia la ventana para unirse a la joven. Esa zona se llama Monte Washington. Por mucho el punto más alto de Pittsburgh, la vista desde esa habitación es general. Es genial, pero si pudiéramos subir a uno de los funiculares que tienen aquí, podrías contemplar una mejor vista. Aún nunca han observado otra vista urbana tan imponente. Veo que has estado aquí antes, dijo ella. Puedes decirlo, pecas. La gente de Pittsburgh ama a Shakespeare. Algunas veces venimos más de una vez al año, contestó en su interior. Se alegraba que el tema le permitiera recobrar la compostura. Mientras Terrence le explicaba a Candy cómo había descubierto el aislado restaurante en que se encontraban en uno de sus viajes se reprochó internamente. Su lapsus no tenía excusa hasta ahora. Se las había arreglado para mantener su imperturbable apariencia usando sus bien entrenadas habilidades, pero solo tenía treinta minutos de estar junto a ella. Habían sido suficientes para perder el control sobre sí mismo. Dios mío, ¿qué haré con mi pecosa? Dios mío, me tiene loco. La mayoría de tus besos son mi único tesoro, son lo que más adoro. A pesar de su cercanía dentro del coche. Había sido tentadora y el contacto de su mano estimulante había actuado bien hasta que ella se había quitado el abrigo. De pie al de pantera, Dios mío. Era una pantera de campeonato que habían sacrificado para que pudiera servir de abrigo a la pequeña pecosa, Dios mío. ¿Cuándo las luces de la habitación iluminaron sus piernas? Su inesperada visión de un par de bien formadas pantorrillas femeninas había tirado pie a los pensamientos más inquietantes dentro de él. Maldición, ya no eres un muchacho, Graham, pensó. No empieces a actuar como uno, pronto te ganarás otra bofetada en la cara. Ambos se quedaron observando el horizonte por un momento más. Parándose a una distancia prudente uno del otro, hasta que el mesero entró con una bandeja. Lo que no sabía la gente es que en la parte trasera, en la parte, mejor dicho, en el piso, había unas canicas. Eran una trampa que le había puesto el mesero. Que le había puesto... Highward. Ah, nuestro mesero, que era su compañero de infancia, le había puesto unas canicas para que se resbalara. Y él llevaba toda la comida. Llevaba unos helados de prangüesa. ¡Frr! 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 ¡Adiós! 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 ¡Uy, Dios mío! ¡Señor, usted sí es irrespetuoso! ¡Mire lo que acabo de hacer con mi traje nuevo! ¡Te Ixaloban! Señora, discúlpeme. Alguien había puesto unas canicas en el piso. Y la señora estaba muy enojada con el mesero que se había caído y se había resbalado con las canicas que había puesto como trampa. Highward. Dios mío, eso era una guerra campal. Entre mayordomos, meseros y gente de la servidumbre. Todos por tener de tener la jerarquía de poder entre quién era el que servía más y de mejor manera. Son cosas de la gente, ¿no? Mundualidades. Maldición. De repente, se quedaron observando el horizonte por un momento más, preparándose a una distancia prudente uno del otro. Candy y Tarrens, hasta que el mesero encontró una bandeja. De repente, Candy se dio cuenta que había vuelto su apetito, por lo que recibió la comida con gran alegría. Casi olvidaba que hoy no comí mucho. Exclamó mirando los platillos que el mesero servía mientras se le hacía agua a la boca. El mesero tuvo que ir a disculparse con toda la gente que estaba ahí y traer nuevamente unos helados. Y después, sí les trajo la comida exquisita a Kerr, a Terrescram Crunchester, nuestro triple papas de Ramo Matrix, con su melena hermosa café, brillante, y Candy con sus pecas bellas, y su cabello resplandecía por el sol. No creo que una glotona como tú pudiera olvidarse de Colmer alguna vez, dijo ayudándola a sentarse. Eres un grosero. El caballero presente debe estar pensando que soy una troglodita. Se quejó con un puchero. El aludido mesero solo sonrió ante su comentario. No te preocupes, Harry te guardará el secreto. Dijo Terrans riéndose. No te preocupes, Harry te guardará el secreto. Para nada. De cualquier forma, no permitiré que tú molestes. Tus molestos comentarios arruinen mi cena. Se ve delicioso, ¿qué es? Preguntó volteando a ver el mesero. Es cordero galés. Vegetales al vapor y papas asadas, señor. Explico el mesero. El padre del dueño era Gales. Verá, es la especialidad de la casa. ¿Qué desean tomar? Vinotinto, tal vez. Candy miró al mesero. ¡Impactada! ¡Dios mío, soy impactada! Y Terrans empezó a reír. ¡Santo Dios! Deberías ver tu cara, Candy. Pareces un miembro de la unión femenina de la templanza. Pero la prohibición... Dejo casi ahogándose. Siempre... Hay formas de darle la vuelta a cualquier prohibición, pecas. Le guiñó el ojo con naturalidad, pero a juzgar su cara... Por juzgar por tu cara, creo que mejor debes tomar Ginger Ale, por favor. Harry, tráenos los vasos. Es gracioso, incidente, y se sonrojó. Subconsciente de Candy, pusieron a Terrans en tan buen humor que pronto la conversación durante la cena volvió... Se volvió fluida. Y placentera. Antes de que pudiera darse cuenta, los dos habían perdido la noción del tiempo. El tiempo pasa cuando te diviertes, ¿no, Terry? Más bien... Pasa cuando estoy a tu lado, pecosa. Una vez que se sentó suficientemente cómoda, Candy recobró su relajado estilo de conversación informando... Detalladamente a Terrans de su éxito con los patrocinadores que había visitado en ese momento. Y en el fondo, ¿qué planeaba crear para la educación de los niños de Pony con la ayuda de la señora Carnegie? Sin embargo, ya no era una persona que hablara solo de sus propios asuntos. Preguntó con candidez acerca de sus giras y las ciudades en las que había estado. Él respondió cuando le preguntaba alentando por la puerta que ella inspiraba en él. Un hombre reservado por naturaleza como él hubiera encontrado extraño ser cuestionado de esa manera si no hubiera sido ella quien estuviera haciendo las preguntas. A su lado bajaba la acostumbrada guardia y su corazón se sentía reconfortado. Ella, por su parte, hacía su mejor esfuerzo para memorizar cada uno de sus movimientos y rasgos desde el brillo de su pelo con raya de helado. Su impecable smoking, Cunningham y las imposibles langunas azules de ojos que estaba haciendo un inventario detallado de su presencia también tomó cuidadosa nota de las noticias más recientes de su gira, sabiendo que lo seguiría con el corazón cuando se hubiera ido. Antes de esa noche había estado en Boston, Montpellier y Buffalo. Tenía que quedarse un día más en Pittsburgh y seguirían ocho ciudades antes de llegar a la costa oeste. —No te cansas nunca, Terry —preguntó ella, frunciando los labios. Y el hombre se preguntó si sería su nombre abreviado pronunciado por ella y el brillo de sus risos córdos lo que hacía que su pulso latiera más rápido. Estoy acostumbrado a viajar, pero debo confesar que uno se harta al final de una gira. No obstante, no creo que tú no eres la persona indicada para hablar sobre una vida tranquila. ¿No crees que la clínica en la villa y el trabajo en el hogar de Pony al mismo tiempo son mucho para una sola persona? Debes estarte riendo por mi estilo nada sofisticado de vida. Se rió tras su vaso de ginger. Ale. Pero amo la enfermería, así que es como un juego para mí. La Unión Femenina Cristiana de la Templanza era una asociación de mujeres cuyo objetivo para combatir la influencia del alcohol y las familias y la sociedad de este grupo influyó en la institución de la prohibición durante los años 20. La prohibición es el periodo de la historia de los Estados Unidos en la que la venta de licores fue prohibida en el país por ciertas razones políticas y morales. La prohibición se instaló en 1919 y terminó en 1933. Refresco de jengibre. ¿Un juego? Me alegra nunca haber estado en posición de ser tu juguete. Digo, tu paciente. Entonces, ríete de mí si quieres, pero soy una buena enfermera y mis pacientes. El doctor Martín es tan feliz de mis servicios. Pero puro trabajo y nada de diversión. Una vez enamoró de mí un señor llamado Ips. Iv. Ives. Iv. Un tipo papazote apuesto increíble. Él estaba enamorado de Candice White Andry. Pero lastimosamente murió sacrificando su cuerpo porque la protegió a ella de una gran explosión. Eso fue real. Estaba muy enamorado de... Iv. Y también había conocido un doctor muy increíble llamado Duval. Pero puro trabajo y nada de diversión. Lo celo se interrumpió dejando a un lado por un momento el Barabritch. Que disfrutaba como postre empieza a sonar como Annie. Se te ha ocurrido que tal vez la señora del elegante pudiera tener algo de razón en esto. Te convertirás en una amargada solterona antes de que te des cuenta le provocó a propósito sabiendo que sus comentarios no habían sido requeridos. Oh, no, nada que ver. Descartó riéndose. Soy perfectamente capaz de hacer cargo de mis tareas y ver a mi novio favorito cuando lo necesito. Además, él nunca se ha quejado acerca de mis trabajos. Dijo mordiendo el pastel de frutas con gusto. Era un pastel de frutas con guaménolas. Dios mío, son impresionantes. Que mejor dicho, es que esas guaménolas estaban exquisitas. Es que yo estuve ahí. Las probé. Dios mío. Y Candi lucía radiante. ¿Estás bromeando? Dijo cuando pudo recobrar la voz. Entonces el turno de aterres de atragantarse con el té. Pecosa. ¿Acerca de mi novio? Preguntó de forma inocente. Claro que no. Ese es el hombre más adorable de los que conozco. ¿Cómo podría estar bromeando sobre él? Candi sonrió pícara mientras observaba la casa de aterres palideciendo cada vez más. No sabía que había pasado como para decir una cosa tan ridícula. Pero la reacción de aterres fue tan similar a un episodio súbito de celos. No tenía precio. Dios. Lo estaba disfrutando. A ver. ¿Tienes novio, Candi? Dímelo de una vez, Pecosa. Pues sí, sí tengo. Y además, soy una persona muy pura, muy sincera. Él es el príncipe de mi cuento. Candi le había dicho de una manera hipócrita y de mentiras a Terrence, que ella estaba viviendo con un príncipe bien apuesto, terrible papasote, hermoso, acuerpado, que tocaba la gaita y que tenía su cabello, tenía unos rizos dorados. Era su príncipe de las colinas, su triple papasote, su hombre increíble, su magnífico. Pequeña, vamos a casarnos algún día, pequeña. Porque solo tú y yo podemos ser los del destino de esta historia. Tú y yo llegaremos al final, mi pequeña Pecosa. Así es, mi querido príncipe de las rosas. ¿Qué me estás contando, Candi? Terrence se paró de la mesa y dio un puñetazo. ¿Qué me estás contando, Candi? ¿En serio estás con alguien? Ella estaba disfruzándose porque la cara de Terrence se partía de la ira y de los celos. Él intentaba disimularlo, pero no podía casi. Su melena se había encogido. Y Terrence... ¿Quieres ver su fotografía? Continuó mientras abría su bolso, dándole un pequeño libro de fotos que guardaba en su cartera. Los ojos de Terrence no pudieron evitar ver cuando ella abrió el libro y lo puso frente a su cara con los ojos bien abiertos. Vio la foto de un pequeño niño, prácticamente un bebé, con grandes ojos oscuros y brillante sonrisa. No, había puesto la foto de William Albert Andrie en bikini. Fue impresionante, Dios mío, y Terrence estaba que se partía de celos. Celos, malditos celos.